Bueno chicos, bienvenidos al parkour de la Semaine, menos mal Oscar que no te has unido porque es que iba a ser otra derrota, has hecho bien la verdad, bueno esto se van a comer, otra, que os voy a decir, este vídeo lo estoy grabando el día 9 de julio y vosotros lo estaréis viendo el 17, a ver, bueno no lo sé, a ver lo puedo mirar en el móvil Voy a mirarlo, está conduciendo con una mano, hombre que te crees chaval, estoy acostumbrado, es que te he conducido con una mano, es un poquito complicado, claro es que cuando ya te dan por detrás pues no te da tiempo de reaccionar, lo estaréis subiendo el día 18, madre mía, madre mía chicos, madre mía, me diréis por qué, bueno, la semana del 11, vale, yo trabajo por las tardes y esa misma semana trabajo incluso el sábado, mañana y tarde ¿Qué pasa? que no voy a tener tiempo, el sábado voy a llegar cansado, por la noche pues querré salir, el domingo pues también querré salir y ya como a la siguiente semana voy de mañanas, tengo todas las tardes libres para seguir grabando, es decir, a partir del día 18 pues estaros atentos porque durante ese tiempo tengo que deciros que voy a hacer directos en Twitch otra vez Pero a ver, tampoco pensé que voy a hacer 20.000, vale, porque haré unos 2 o 3, diréis, pero bro, ¿cómo? no entiendo A ver, la semana del 18, es decir, cuando estéis viendo este vídeo, yo voy de mañanas, ¿vale? por lo tanto por la tarde grabaremos vídeos Y después, el día 25 de julio, es decir, el siguiente lunes, yo estaré ya de vacaciones, es decir, yo el 22, el viernes de esta semana, termino Y ya, no voy a trabajar hasta el 19, ay, que me caigo, 19, 18, perdón, el 19 sí que entro, 18 no, pero el 19 sí que tengo que ir, que cae viernes Pero bueno, un viernes, a lo mejor voy de mañanas o voy de tarde, luego hasta, luego 22 no vuelvo, es decir, casi casi es un mes de vacaciones Pero bueno, tengo que deciros que quiero aprovechar, porque el año pasado no disfruté del verano, me has tuve que coger navidades, así que este verano quisiera Pues hacer bastantes cosas, posiblemente me vaya a Barcelona, a una cosa, Murcia, y yo que sé, y ríos y zonas de playa y motos de agua No sé, disfrutar un poco, ¿no chicos? Aprovechar el tiempo, porque son las únicas vacaciones que tengo durante todo el año Excepto, si no cuento, pues las típicas que hay, eh, locales, o sí, locales, quiere decir, en tu pueblo hay una fiesta Bueno, en tu pueblo, si hay una fiesta en tu pueblo y no vas a trabajar, a lo mejor te dicen que le comas todo el pito, pero Eh, local me refiero a la ciudad, Valencia, tiene festivos, igual que Barcelona y otros países, ¿no? San Felipe, tú imagínate, San Felipe pues se celebra Así que eso, durante esas vacaciones, pues os haré de directos, lo más seguro es que intente haceros la mayoría de directos Antes de que coja las vacaciones, porque las vacaciones son vacaciones Dejo todo un poco, ¿sabes? YouTube, Twitter, disfruta, chicos Y atentos, estaros atentos al Instagram que llega lo más sévico de la historia a mi coche Bueno chicos, pues me voy a dar un paseo, que la verdad es que, mira, mira, no quería irme a la playa Ya han llegado La playa a mi no me gusta, ¿qué queréis que os diga? A mi la playa me parece una mierda Pero una mierda como una casa A ver, no todas las playas me parecen una mierda, eh, a mi no me gusta Tío, asco de turbo de mierda, tío No todas las playas me dan asco, pero todas las que hay en Valencia me dan asco Valencia me refiero a las típicas playas, no voy a nombrarlas porque seguro que no las conocéis Pero si me voy a Denny, a Javia y todo eso, esas playas me molan más A mí me gustan las playas, que el agua esté transparente No que llegue yo y haya ahí, todo lleno de algas, el agua negra, verde Pero tío, ¿qué coño es esto? Es que esto no es una playa, esto parece una depuradora He venido yo a la depuradora de mi pueblo y no me he enterado Es que es eso, no me gusta por esas cosas De hecho sí, la zona donde hay siempre rocas de las playas Me suelen gustar, no por nada, sino porque me gusta bucear Y pues el agua normalmente en las rocas siempre está limpia, no sé por qué Será porque estoy yo, ¿no? Don Limpio A ver, de momento no soy Don Limpio, en un futuro a lo mejor me quedo calvo y me llaman Don Limpio Pero de momento no tengo pelo, tío Hasta que lo que te tengo Bueno, tampoco era, no que sé, tampoco me habéis preguntado Tranquilos que no me caigo Bueno, yo creo que sí me caigo Pues no, no me caigo Y nada, parkour de la semana Que para mí hace un parkour y lo juego un mes después No, lo juego en verdad Voy a deciros una cosa Ayer miré a ver si lo tenía creado Para guardármelo y grabarlo No lo tenía Hoy lo ha puesto y hoy lo estoy grabando ¿Sabes? Es decir, estoy grabando esta carrera justo el mismo día que la publica Y la estoy subiendo casi un mes después Pero bueno, así soy yo Bienvenido ¡Ay, soy tondito! ¿Quién más primero? Fake Iker Ah, quería que ponía fake taxi Digo, bueno, sí La verdad que un poquito sí que parece taxi ¿No? Lo voy a dar amarillo Lo que pasa es que seguramente vean este coche y no se sienta Ah, vale, 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 vale Perdón, perdón, tío ¿Qué? Ha dicho, a ver Voy a tirarme de cabeza Que nunca lo he probado ¿Qué se siente, brother? Tirarte de cabeza Dice, ¿qué haces, tío? ¡Ay! Me ha puesto nervioso, tío Todo eso Es que de verdad Me ponéis nervioso Todos vuestra culpa Me lo tengo que pasar todo del principio Bueno Yo antes me lo paso a marcha atrás ¿El otro? Es que no sé si el otro también era a marcha atrás O no ¡Eh! Eres una rata en putrefacción, tío Te vas a cagar Te... Nada, chicos No, es que encima lo voy a tirar Y me caigo yo, tío Es que... Qué asco de persona, tío Que no le intenta tirar A ver Sí que lo intenta tirar Pero lo intenta tirar Porque ya lo estaba viendo Que estaba tirado Y ya después me he dado cuenta Que había que echar marcha atrás Y digo, bueno No voy a hacerle nada Me he parado Se ha caído él Y encima me culpa a mí De que le he tirado Es que es para darle un guantazo, tío Pero así de claro Para darle una torta Que se le quite el grano ese Que tiene en la cara, tío Es que es para flipar No se la lido Y me tira El cara... El cara de Monco, tío Este vehículo Sé que tuneado Es la caña Uff, como me gusta Este vehículo Es súper bonito Si lo tenéis tuneado La verdad A mí me flipa, tío Tuneado, eh Sin tunear Parece una caja de zapatos Bueno Tuneado también es una caja de zapatos Pero con color Que casualidad Que justo era ese Justo no era el que yo buscaba No, no, no No vale Pero No era el que me la ha liado Tío Yo creo que ya Sueño Sueño cosas, tío Ah, el que me la ha liado Es este de aquí Es este de aquí delante Qué cosa más rara, ¿no? De carrera Aquí Se ha vuelto rara la carrera Está un poco inclinada El de amarillo Tengo yo una sierra El de cogerlo y revientarlo Me voy a caer 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 Hasta el último segundo, chicos Yo siempre, siempre Hasta el último segundo ¿Dónde estoy? Tío, me he cagado, tío Se me ha uveado ya Harry Potter Y la cámara De su cipote, tío Mirad, aquí está Aquí está el rata putrefacción este Lo estoy pitando Lo estoy pitando Para que sepa Que voy a ir a ponerlo Voy a reventar Y lo voy a tirar al agua Y lo voy a matar Y más porque no puedo hacer Si no, también la hacía Tenía un pelo en la boca, chicos Tenía un pelo en la boca Y era del pene Del pene de Mío En verdad no tenía ningún pene Ningún pene Ningún pelo ni nada Me gustó tan nervioso Que iba a insultarle Y me he contenido Me gustaría pillarlo, tío Me gustaría No, todo el spam ahí, tío Qué asco Qué asco, tío Nada, ya acaba el segundo Es que lo mejor Ah, no, no, no Ese no era Está aquí Está aquí Nada, ya la cosa cambia, chicos Ya ha vuelto el pelo Bro, 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 bro Bro Parece que se ha quedado quieto Como diciendo Es que estos saltos Parecen fáciles Pero son complicadas La mierda esta No había otro color, tío Que poner al suelo Que amarillo, tío Esto es que llevo yo La camioneta amarilla No Está la cosa rarita, eh Está la cosa Iker Iker, ¿cómo estamos, tío? Iker, ¿cómo estamos? Me gustaría echar marcha atrás Ahora, tío ¡Ay! ¡Ay! Yo creo que se está dando cuenta De que el que me tiraba El que le tiraba No era yo Se estaba tirando, eh Sí, sí Sigo aquí Sigo aquí, chicos Sigo aquí Dándome cuenta De que soy Un pinche inútil De mierda, tío Mira que me he fijado, tío Digo, ya está Ya no doy más vuelta Que había otro Que había otro Ya decía yo Digo, qué raro Me he dado cuenta Cuando he visto Que no había suelo Y digo ¿Cómo puede ser Que no haya suelo en la carrera? ¿Cómo puede ser? Claro Porque era la meta Me quiero comer el pito A mí mismo, tío Si es posible Joder Hombre, no pasa Hombre, no pasa hambre Durante 60 años Me subieron Se está comiendo el pito Al sol Nada, tío Es que lo tengo merecido Lo tengo merecido Que me haga NF, tío Bueno, al menos He acabado He acabado mejor He acabado tercero Lo que pasa Que realmente El juego no me ha querido Dar la victoria Y me vuelvo a caer Pues nada, chicos La liada Ha sido increíble Me ha parecido increíble La carrera Pues nada Tenéis mis redes sociales En la descripción Y me voy a comer Y me voy a comer Un ciruelo De verdad Que asco, tío Que va Voy a comer Una almeja Un... Un... Unas peras O algo así No sé por qué Todo es fruta Pero está bien Así que nada Un saludo a todos Y... Ah El guarro Haciéndose aquí Una pa...